Nicaragua única, original. Nuestro buen gobierno presidió por nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. A través de nuestras instituciones estamos dándole la más cordial bienvenida a nuestros cruceristas provenientes de Punta Arenas Costa Rica, dirigiéndose hacia Huacuco, México. Este crucero trae aproximadamente 3.084 pasajeros, dentro de ellos 2.186 turistas y aproximadamente 800 tripulantes. Es oportuno mencionar también que una parte de este segmento que no decide hacer tours con los turoperadores, lo realiza a través de turoperadores locales, lo cual viene a ser una dinamización de la economía local del puerto, donde ellos brindan servicios de tours a diferentes puntos, como es el Cristo, hacia la iglesia de San Juan Bautista, entre otros puntos del municipio. Hoy tenemos un crucero bastante grande, ¿verdad? Es de Princesa Cruz, ¿correcto? Este barco ha llegado ya consecutivamente en lo que el periodo de diciembre ahora cuatro veces. Hoy estamos llevando clientes con diferentes destinos, algunos van hacia Masaya, los pueblos blancos, otros van a Granada, otros van al volcán, algunos van a hacer compras. Esta temporada tenemos alrededor de 57 barcos. Beneficios a todo el mundo en Nicaragua, el desarrollo del turismo, el desarrollo profesional, el desarrollo de cada empresa, medianas y grandes empresas. Y lo más importante también es que seguimos incrementando, porque el servicio que se está dando, ¿verdad? Es un servicio con un profesionalismo muy grande y eso es lo que atrae mucho más. Aquí siempre nos va bien, cada que arriba en los barcos nosotros vendemos. Eso es bueno, eso es bueno, porque el compañero Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo han hecho mucho por nosotros los artesanos. Siempre ellos están pendientes, porque aquí siempre están Intur, la policía, siempre están atentos a nosotros. Pues un beneficio para nosotros los artesanos y los comerciantes, porque con eso se ayudan un poco para la economía del hogar. Sí, se vende, hay veces se vende más o menos, bastante, hay veces se vende un poquito, pero no se deja de vender, gracias a Dios. Pues se mira bastante bien, un beneficio para nosotros y así se reconoce nuestro pueblo de San Juan de Oriente. Nicaragua, única, original. Pivote. Nicaragua, única, original. Final. ¡Gracias!